Continuando con las clases de anatomía para guitarristas voy a tratar de describir el palmar mayor que es otro de los músculos que forman el plano superficial de la parte anterior del antebrazo lo voy a colocar en su lugar y este es el músculo palmar mayor se inserta por la parte de arriba en la epitróclea desciende y termina insertándose en la base del segundo metacarpiano cuando se contrae provoca la flexión de la mano y eso es todo por ahora